Partidazo en gol y 8 se enfrentaban el primero Duraznito FC y el segundo esportivo Gorriti que además es el actual campeón. Así es señor Cano, gran victoria de Duraznito FC por 3 a 0, fue un partido caliente, un gran planteamiento también de esportivo Gorriti que fue muy competitivo pese a las bajas. ¿Cómo salía Duraznito FC? Con Villagrán al arco, Rodrigo Menescaldi, Cabrera, Julián Menescaldi, Cruz Barrera, Cañiza, Borda, Castro Giovanni, Rojas, el DT, Ricardo Duarte. Así es que es jugador del equipo pero acá hizo las funciones de director técnico, el dibujito 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero, gran partido de Guanchope, Castro Giovanni, quiso un golazo, le digo candidatazo al gol de la fecha. Sí, difícil de superar. Sí, 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 fue de tiro libre, la clavó en el ángulo, esportivo Gorriti respondía con Atanasov, Daniel y el Yoruba Barrera, el Pitufo Molina, Fretes, Cristian y Gervasio Acosta, Gil, Kruste, Ruzi, García y Neuensepi. No estuvo Eduardo Atanasov dirigiendo, fue sometido a una intervención quirúrgica, le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación de parte de todos los que hacemos gol y 8. Aquel dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad, un solo delantero, gran partido de cara a Costa. Así es, así es, se le suma también barrera con un partidazo. Sí, lo marcó muy bien a Cruz y acá dormido nuestro compañero Elian Castro en un cumpleaños, no nos grabó el saque. Está enamorado de la vecina Elian. Oiga, lo tiene loco, se distrae constantemente, terrible y el que no se distrae acá es cara a Costa, gira muy bien el derechazo y bien Villagrán para mandar esa pelota al tiro de esquina. Ahí avisaba el campeón, todo de cara a Costa que recupera la pelota, pone bien el cuerpo y un bombazo, muy bien el arquero. Sí, 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 ahí me gusta que juegue cara a Costa arriba. Muy bien, acá el arquero también respondiendo, veíamos que caía Rodrigo Menescaldi en la jugada, no pasaba absolutamente nada. Minuto 2, Rodrigo Menescaldi de buen pie, a ver el pollo barrera, que va a ser el 8 en derechazo y bien el zombi Atanasov. Buena, buena, esta de Atanasov después del tiro de barrera, muy bien el arquero. Sí, sí, como siempre, atento el 1, que es hincha de boca como usted, le cuento. Minuto 3, viene el tiro de esquina, cara a Costa que juega para atrás, se equivoca en la entrega y se viene la contra, así de Duraznito la joyita cañiza, salvo a Atanasov que del rebote di. Muy bien, cara a Costa, se redimió porque se había equivocado en la entrega y acá cerró justo. Así es, así es, otra gran intervención del arquero y mire, ah, que cerquita, eh. Sí, donde no pone la pierna izquierda estábamos cantando el primero, le digo, señor Kano, muy bien, cara a Costa ahí. Y bien también Atanasov, atento el arquero, minuto 4, Harper, el saque de banda, bájenme la pelotita muchachos, por el amor de Dios, gracias. Va Julián Menescaldi, viene el marciano Gil, pelea, trabó, ganó el pitufo, no, 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 gigante atajada de Villagrán, siempre lo decimos, arquero de equipo grande, cuando le llegan responde. Muy bien, también Andrés Gil ahí ganando esa pelota, generando el ataque y bien por el arquero Villagrán, como siempre. Sí, apenas la toca, ah, la rozó y fue tiro de esquina, minuto 5, mira acá, se va a producir un roce entre Dibu Borda y Harper, innecesario. La verdad, sí, veíamos que caía al piso, es muy difícil verla, eh, ahí vemos, no se ve mucho, eh. Sí, sí, da la sensación de que no lo toca, tira el manotazo, empezaba a tomar temperatura el partido y el teniente Rizzo empezaba a intentar calmar los ánimos, porque son dos equipos que justamente se destacan por su buen juego. A ver acá Borda, Dibu, viene Julián Menescaldi, le pega en la espalda y por poco se le mete ahí al zombi, a Tanazov, me parece que la pelota pegó en el palo. Así es, casi de carambola llega el primero de duraznito, vamos a ver ahí, bien atento el uno, eh. Sí, 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 porque se iba metiendo esa pelota, señor Cano, seguro el arquero para enviarla al tiro de esquina, minuto 9, el saque de van desde Julián Menescaldi, eh, Juan Cruz, la pelea acá con Harper, la dejó cortita, sí, el pollo barrera, gol, toda la fortuna acá para el 8, me parece que había un desvío en Daniel Barrera y la mandó a guardar. Venía bien esportivo Gorriti aguantando, tenía buenas respuestas de Atanasov y este tiro de barrera al segundo, ya que intentaba un desvío y adentro. Sí, sí, le cuento, teníamos tres barreras en cancha, dos de Gorriti y uno de duraznito, qué bien Caracosta, por favor, pasó nomás, jugada extraordinaria, el marciano, no te puedo creer. Una jugada extraordinaria, maravillosa de Caracosta y no la pudo mandar a guardar Gil. Ay, 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 Gil, vamos a ver de nuevo la jugada de Caracosta, muy bien, qué bien que pone esa pelota y mire, ah. La definición estaba bien, le digo, también pudo haberle pegado al palo, al primer palo, quiso cruzar el remate apenas afuera, minuto 15, el Yorugua Barrera va a sacar el derechazo, clank, la pelota pega en el palo, tremendo bombazo desde la mitad de la cancha. Avisaba a otros de los que tuvo un partido bárbaro, que por fin lo llama usted para la entrevista, un partidazo de Barrera. Oiga, usted cómo me tira palos, ah, tremendo lo suyo, ah, sí, 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 lo marcó muy bien a Cruz, le digo, aquel bochazo y quedaba golpeado el Yorugua Barrera, se quejaba de un golpe en el rostro, me parece que sí hay falta, hay un contacto, pero no veo mala intención. Igualmente está muy difícil, imagínese, difícil para nosotros, más difícil para el árbitro. Sí, imagínese, tiene que resolver en segundos, y acá el Pollo Barrera tiró un pasito de milonga. Así es, así es, le mandamos un saludo a Cristina, compañera mía de las milongas. Sí, 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 compañera suya, por favor, señor Cano, minuto 24, viene el tiro libre de cara, ya Marciano, no te puedo creer, una patada de rugby. Ay, 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 lo tuvo de nuevo Andy Hill, vamos a ver ahí qué cerquita que estuvo y la mandó a la estratosfera, como diría Carlitos. Oiga, abajo del arco, mire, controla, ¡ay, le pegó a las nubes! Una lástima, una lástima, eh. Le digo candidatazo también al blooper de la semana. Así es, así es, se suman. Sí, 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 y ahora nos vamos al complemento, el partido no nos daba respiro. A ver, Kaki, Cabrera, ya está Baterrusi en cancha, acá hay un codazo, le cuento, el árbitro no la ve. Es muy difícil determinar la intención, porque está de espaldas con la mirada en la pelota. Así es, y después también hace el gesto de estirar el brazo, así que también, es difícil, es apreciación pura. Sí, 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 a ver acá Cruz, bien, al 7, va a tirar el centro, no, la pelota pega en el palo, el zombie se quedaba paradito, y el zurdazo de borda, Dibu por poco, sorprende Cruz. Y ponía el pie en el acelerador Duraznito, ahí vamos a ver cómo llegaba con peligro el equipo blanco. Sí, muy bien, lo que hizo también Esportivo Gorriti, apretándole la salida, porque justamente el juego de Duraznito es por abajo, tocando, y Esportivo Gorriti obligó en algunas situaciones al error y a dividir la pelota. A ver acá, el saque de banda, Harper la mete, ¡y aterrusi! Y el negro, no te puedo creer, definió mal, fue clarísima, esta le quedó el rebote. Y estando muy cerca del empate Esportivo Gorriti, ¿eh? Sí, tuvo situaciones claras, donde le digo si entra alguno de esos goles, cambia el partido. A ver acá, Julián Menescaldi, Kaki, Cabrera, aquí hace el 5, la perdió nomás, así el negro Terrusi, no te puedo creer, acá no fue un pasito de milonga, yo diría que fue un pasito de bachata. Totalmente, coincido, ay, 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 otro para los bloopers. Sí, 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 y se molestaba, cara a costa, porque mire, estaba al lado, le dice, estoy solo, negro querido, no le pudo pegar bien Terrusi. Terrusi, minuto 4, el saque de bandas de Julián Menescaldi y Kruz, a ver qué hace el 7, pasó nomás, lo tocaban, cañiza y bien, acá el zombi Atanasoff. Y otra vez avisaba el equipo de Duraznitos, ya se venía como una tromba frente al arco de Maxi Atanasoff, el zombi, yo que respondía muy bien, ¿eh? Sí, sí, había falta, le cuento ahí, en la jugada lo tocaba Daniel Barrera, a Kruz que es un jugador descoyante, le digo, a ver, Dani Barrera, se equivoca en la salida, Kruz, qué bien que la pisó el 7, sigue la pared, perfecto con cañiza, qué bien que la hizo, qué golazo, mamá mía, definió de izquierda y ponía el 2 a 0, el gol de la tranquilidad. Sí, 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 porque Sportivo Rittis fue el equipo que más incomodó a Duraznitos y bueno, tiene que salir esta magia, ¿eh? Increíble lo de Kruz, un verdadero golazo, sí, sí, porque es una jugada personal, más allá de que hay una pared con cañiza, pero la resuelve todo él, ahí pisándola con derecha y definiendo con izquierda, un golazo, sale Wanchope, a ver Castro Giovanni, qué va a hacer el 14, le pegó la pelota que rebota, Dibu a colocar, qué bien, el zombi Atanasoff. Excelente el zombi Atanasoff, después de la gran jugada que comenzaba Wanchope. Sensacional el arquero, ¿eh? Y le gustan los zapatos del zombi. Sí, 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 tengo unos muy parecidos, unos de la marca norteamericana de la pipa. Por favor, no me diga la marca, ¿eh? No me diga la marca, por favor, acá viene el centro. Bien, Rodrigo Medescalde y Cruz, ya está, Dibu, la pelota pega en el palo. El derechazo de borda empezaba a tener más claridad ya en los últimos metros, Duraznito. Tremendo, ¿eh? Pegó en el palo, le hizo salir el foco a Elian Castro. Sí, sí, le digo, tuvo muchos problemas con el foco en ese arco ahí, menos luz. Pero mira acá la definición, de borda bien al andar de primera, como dice el manual. Y tenía más espacio también Duraznito, porque Gorriti estaba obligado a salir a buscar el resultado. A ver, acá ya estaba en cancha Niki Rojas. El 15 juega con Julián Menescalde y Wanchope. Qué bien, mira el lujito que tiró. Ahí vemos a Wanchope haciendo gala de sus habilidades con un taquito, ¿eh? Minuto 13, Mario. Sí, sí, minuto 13, señor Cano. A ver acá Villagrán, juega corto con Wanchope, el bochazo es larguísimo. Harper se quejaba de una falta, siga, siga, dijo el pito. ¡Ya está! ¡No te puedo creer lo que salvó Barrera! Una jugada extraordinaria de Cruz en el enganche y salvó el defensor. Increíble, ¿eh? Ya lo gritaban en el banco de Duraznito y con la cara la saca Barrera. Sí, 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 entre la cara y el pecho. Y me parece que había falta ahí sobre Harper, lo tocaba Dibu que no, dijo el teniente Rizzo. ¡El derechazo! ¡Mamma mía, por Dios! ¡Qué bombazo, qué golazo de Castro Giovanni! Y acá el festejo a lo Pogbao, a lo Nacho Escoco. Así es, así es, ahí vemos un golazo. Realmente, ¿dónde la clava? Vea, 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 vea. ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios, qué pedazo de goles para ponerlo en un cuadro! Así es, así es, quiere la dedicatoria suya de ese gol, ¿eh? Hay un imitador en Duraznito suyo. Y es Guanchope, le digo. ¡Y acá no le pudo pegar! ¡Tremendo lo de Kaki Cabrera se fue de viaje, se pasó de largo. ¡Minuto 20 sale jugando Villagrán, Menes Caldi, Julián con Rodrigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Por poco la roba el pitufo, pero salió bien Duraznito! ¡Guanchope, que se corrió toda la cancha y hasta cruce el derechazo a colocar por poco! Muy bien, muy bien ahí, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Como, como me quedé todavía anonadado con el gol, ¿eh? ¡Me quedó sin palabras usted, señor Cano, está asustado! Anonadado con el gol de Guanchope. Y no había tiempo para más gran victoria de Duraznito FC por 3 a 0 ante Esportivo Gorriti. Y ahora nos vamos con los protagonistas del partido. Sí, nos enteramos antes del partido que era uno de los candidatos. Creo que eran los que salieron campeones del campeonato pasado. Pero tranquilos, pudimos manejar el partido. Tranquilos. Se puso un poco rústico el final, pero... Pero bien, pudimos sacar la ventaja que necesitábamos. ¿Estuvo bien el del 3 a 0? Yo pienso que sí, porque... Las más claras las tuvimos nosotros. Tuvimos oportunidad de meter un par más de goles. Ellos claras no tuvieron, tuvieron una el primer tiempo que le quedó solo ahí abajo del arco. Pero creo que merecimos ganar el partido. ¿Cómo toman el hecho de cerrar la fase? ¿Primeros, invictos? ¿Entran con 3 puntos de bonificación al cuadrangular final? No, tranquilos, igual porque... No contamos con que tenemos 3 puntos, sino que hay que salir a ganar todos los partidos si queremos ganar el campeonato. No, la verdad que hicimos muy buen partido. El rival tiene buen manejo de la pelota, pero lo supimos controlar bien. Lo obligamos a jugar con bochazos en el primer tiempo, aparte del segundo. Y bueno, nos cerramos muchos goles. Nos cerramos muchos goles hechos. Pero bueno, lo que no se hace en un arco, se hace en el otro. ¿Cómo estuvo ese duelo personal, marcándolo a Cruz, que es el goleador del campeonato? No, no, tranquilo. Patadas, cosas así para sacarme del partido, pero me acerqué y le dije, no es un fútbol profesional esto. No, vamos, esa boluda, pero me parece bien que, qué sé yo. Pero no, 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 me costó más, suponete, marcar al tanque fútbol. Bueno, ese sí, me costó mucho. No, no, tranquilo, bien. Hubo una pelota que pegó en el palo y terminaste con una lesión. ¿Cómo estás? Bueno, esa en el palo, sí, hubiese sido lindo, ¿no? Que entre, y bueno, pero no. Y de la lesión me quiero morir, que es tres minutos a tapa, que termine el partido y me vengo a lesionar por boludo, qué sé yo.